Un gran escritor dijo que la verdadera patria del ser humano es su infancia. Una patria sin himnos ni ejércitos, construida en base a vivencias y recuerdos, elementos cotidianos que conforman nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Mi mamá estaría de acuerdo. Cuenta que cuando estaba embarazada de mí, mi edita y ella subían a menudo desde su casa en la calle Navarrería a pasear por la Ronda Barbazana y el Redín, y que a mi padre le gustaba pararse a ver las obras del Caballo Blanco. Mis primeros recuerdos infantiles se remontan a las tardes jugando en esas mismas traseras de la catedral. Es difícil que haya algún lugar de Pamplona que no despierte en mí algún recuerdo. Iruña es mi más querida e íntima patria, porque forma parte de mi vida y de mi manera de ser, porque gozo y sufro con ella. La ciudad que nació para ser capital de un reino, la Iruña milenaria que quiso ser europea y cosmopolita, empieza ahora a recuperar su sueño de ciudad abierta. Un gigantesco ensanche ha comenzado a abrirse camino y una bocanada de aire fresco recorre ya sus calles, trayendo consigo oxígeno, luz e ilusión. Pamplona está cambiando, ha cambiado ya, porque mucha gente luchó durante mucho tiempo para que ese cambio llegara. Y ya ha llegado. El camino ha sido largo, pero ha merecido la pena. Ya estamos aquí. Hoy Iruña es más grande, ha desbordado sus viejas murallas mentales y ha crecido. Es enorme en igualdad, en solidaridad, en diversidad y en memoria. Pamplona sueña ya con la ciudad que quiso ser y ese sueño es imparable.